El Hospital General de Valencia convoca un concurso para que la asistencia sanitaria sea más eficiente y de mayor calidad mediante el uso de técnicas de valoración funcional cuantitativas. Si trabajas en el Departamento de Salud del Hospital General de Valencia y consideras que es necesaria una asistencia sanitaria más eficiente y de mayor calidad mediante el uso de técnicas de valoración funcional. Ahora es el momento para que aportes tus propuestas. Puedes presentar tus ideas de manera individual o mejor aún si lo haces en grupo de hasta un máximo de 6 personas de diferentes servicios hospitalarios. Entre el 15 de enero y el 27 de febrero de 2020 tienes de plazo para rellenar el documento de candidatura y enviarlo al correo electrónico concurso barra baja hgv arroba punto es. Y el 13 de marzo todo tu equipo tendrá que presentarlo ante un jurado que elegirá las propuestas más acordes al objetivo de la convocatoria. Recuerda que es importante tanto el equipo como el grado de necesidad asistencial y de innovación y por supuesto la repercusión en la eficiencia de procesos del hospital. Puedes consultar las bases del documento de candidatura del concurso. Es el momento de poner en marcha tu idea. Anímate y participa. Anímate y participa.